Adelante, vamos a los cuartes. Cuauhtémoc, pero un chipotín. De payaso, puedes decir chipotín. Bueno, mira, te cuento. Vamos a quedarnos en estas posiciones, para vernos más. Si yo pongo a ese lado, entonces estamos como... Empezamos a... ...la entrevista. De hecho, él trae sus vistas, Tavito. Ah, sí. Nada más que no sé cuáles son.